Algunos comandantes parece que se les fue la bola o se les fue la guagua. Algunos policías andaban en las calles arretando personas a las 5 de la tarde, eso no puede ser así, señores. Es cierto. Para eso están las informaciones de la prensa, radio, televisión y redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado, señor director de la Policía Nacional y los comandantes regionales. ¿Qué pasó ahí que se les fue la guagua? Algunos policías ya estaban a las 5 recogiendo gente. Si no, vamos a tener cuidado con eso. Vamos a tener mucho cuidado. Por otra parte, nosotros queremos hacer un llamado al ingeniero Silvio Durán. ¿Qué está pasando? ¿Qué están mandando dos facturaciones? Estamos en un estado de emergencia. Estamos con un COVID-19, coronavirus, una pandemia en República Dominicana y en Santiago. ¿Por qué mandar dos facturaciones? Eso no se puede. Eso es una violación, una falta de respeto, una ciudadanía que no está consiguiendo ni siquiera para comer.